¿Quiere una casa sola para ella? No, pero, hey, hey, Salvador, o sea, se levanta el dedito, pues usted se lo quiere entregar el albadito, ¿verdad? No, lo que pasa es que vos te lo haces, por eso, pero vos te lo haces, por eso. ¿Es Salvador? Siento que no era de la mejor manera. Pero fíjate que la madre va de tu mamá. Vaya, me resintió. Fíjate que ni me dejaste hablar para empezar, ni me dejó hablar, ni me dejó que ni le explicara. Para empezar, como le dije yo a él, o sea, nosotros sí tenemos donde ir. ¿Le de la niña? Claro, pero no me dejó hablar. Sí, pero te vas a hacer caso a él. Cuando ir a hacer caso a él es una, ya le vas a vender a cerca a su traña. Con todo, con toda la chica dorada, por ahí anda. Está bien, ya no te va mal, pero no son las señoras que ya no te... ¿Qué es eso? Eh, Salvador, Salvador, el caso estuvo, yo viste que le quería entregar el daño, pero no sé si... Yo si lo quería entregar en la playa, en la puerta del río, lo puedo, pero está la señora hablando, hablando y hablando. No se puede dar, se lo puede dar ya. O sea, eh... No, eso tiene que ser... No, eso tiene que ser, mira, que está al lado de la mamá y todo. Él no sabe lo que es sustituir a la parte de una pareja, de la barra, 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 de la barra. Pero la verdad es que él no me va a llevar de la barra. Mire, es cierto, no me cae bien todos ellos, claro, pero no me va a llevar ahí. No la va a llevar. No me va a llevar ahí. La va a llevar a vivir. Siento que usted se puso un poco de falta a las cosas. Puro va a ser, claro, Gloria. Ajá, pero no, no, me voy a ir para allá. O sea, yo me acuerdo que voy a decirte, juez, que vos no querías que te llevaras donde la suegra. Porque la suegra era una cosa seria, dijiste. Ajá, me dijiste que me ibas a llevar a mí. Y yo qué culpa tengo de ir a conocer la suegra de ella. Pues sí, pero obviamente yo le doy de bronca. O sea, que faltaba que él va a la cobra. En realidad, Eddy, usted aprecia mucho a Salvador. O sea, Salvador le estaba entregando el anillo, pero usted siente que no es el momento. No es el momento. Usted lo quiere más romántico. Vamos, como esos lágrimas. Más romántico. O sea, ya te lo pongo. Porque Salvador se podría entregar así, así, ¿verdad? No, pues sí, pero por si de Big Iron se molestó. Pues, la verdad, se molestó. Se enoja que hable así de... De ellos, ¿verdad? Pero es que no puedo hablar otra cosa mejor. Porque obviamente no, no se han portado un cabal conmigo. No puedo hablar maravillas. ¿A la casa? Pero en realidad, no. No me voy a ir ahí, obviamente. Ya, él ya le prometió dónde la va a llevar. Ya le dijo, Eddy, te voy a llevar a vivir conmigo. Sí, por eso le digo. Pero ahí no, obviamente no. Ay, yo siento que tal vez la señora se estaba metiendo en algo que no... La señora quizás creía que la iban a llevar a vivir conmigo. No, pero... Muy chiquita. Ah, me imagino, me imagino. O sea, verdad, pero no, realmente él le dijo que la va a llevar a un lugar exclusivo para usted y él. ¿Verdad? Así que, bueno, igual, ¿verdad? Les deseamos lo mejor. Así es que el anillo de un salvador. A él le dan miedo las cámaras. Le dan miedo las cámaras. No quiere salir en cámaras. Porque es tímido, pues, es tímido. Él es tímido, ¿verdad? Así es que con esa timidez, pues, pero... Con esa timidez que tiene salvador. Bueno, igual, yo voy a ver también. Porque, no, pareja gracia mejor me quedo solo. También. Pero yo la veo un poco triste a usted. ¿Quién es él? No sé, si le está. O sea, usted se siente... Realmente emocionada con el momento. Pero usted es muy alegre. La carita de Eddie es más alegre, ¿verdad? Entonces, hoy la veo con un poco de tristeza. ¿Verdad? La veo así, con la vista... Yo la veo como que quiere llorar. Sí, quiere llorar. ¿Verdad que quiere llorar? Se siente mal. En realidad se siente mal, ¿verdad? Sí, porque... Igual. Pero Salvador lo que pasa es que él es tímido. O sea, él le tiene miedo a las cámaras. Si lo llamamos, no viene. Fíjese, no viene porque Salvador... Pero... Pero... Sí estoy enamorado de usted. Se le nota, pues. Salvador, de broma en broma, pues... Esto va a llegar a uno un buen momento. No sé, o sea... Para que ustedes lo quieran, mejor. Porque allá está Salvador. Mira, pues... Allá está. Ahí está pensando... ¿Qué es lo que usted está diciendo? Allá está, Diego. Allá está. No, que no, pues. Cambio y vuelo. Bueno, bueno. Gracias, Eddie. Gracias por su palabrita. Pero lo voy a pensar. No, no, claro, Eddie. Gracias, Eddie. Gracias, Eddie. No quiero ser parte de esa familia. Muchísimas gracias, Eddie. Así que creo que mejor que lo voy a pensar. ¿Cuánto tiempo tienen ya de... Casi no tenemos nada. Ah, no tienen. Mejor voy a aprender el dulcer. A lo mejor con él me voy a ir. Oye, hoy se va a ir conmigo, ¿sí? Todos modos así son las cosas, ¿sí? O sea, para... O sea, para cantar aquella canción. A mí me gustan los mayores. A mí me gustan los mayores. Para allá, para acá. Gracias a Dios que vaya. La muchacha se siente feliz cuando ella baila conmigo. Porque ella no con cualquiera baila. Sí, la verdad. O sea, como igual. A verlo con él, con José Lito. Con todo. Con todo, con todo. Es parejo, va, pero... No, y eso, y eso, eso es bueno. O sea, a crear un buen ambiente, ¿verdad? Hay que agarrar un ambiente, pero que no ande bailando con bolos. Porque hay bolos que aún abusivos. No, correcto. También hay que mantenerse, mantenerse. Porque no es bueno, pues porque vaya que vaya a pasar y ella no va a dejarse. No es cama aquí vos. Está dormido. No es cama. Pero vaya, vaya a decirle. Te van a levantar los del ca... Vení. ¡Ey, venga! No, pero está ahí seleccionado. Vaya, vaya, vaya a decirle que si no, ya le ha estado pobreza. No, pero no van a regañar si me sintieran el pastillo y la botella en la mano. Yo puedo estar vendiendo y con mi venta guardada no me dicen nada. ¿Por qué? Porque no estoy ofreciendo nada. Pero si la tengo en la mano, si me la quitan y me ponen una multa. ¿Verdad? Van a conversar, ¿verdad? Así que, bueno, los vamos a dar solos para que conversen estos chicos porque ellos... Él aquí dice que no la va a llevar ni a la casa que tiene con la mamá, ni a una casa que tiene que la quita alquilada. Él va a alquilar una casa para ella. Es lo que nos acaba de decir. Salvador, excelente, Salvador, excelente. Él la va a llevar a un lugar muy bonito, ¿verdad? Hey, Salvador, gracias, Salvador. Gracias, buena onda. ¿Dónde, Salvador? Es tímido, Salvador es tímido. La verdad que a mí gente pendeja es decir, va, yo nunca me cae. Y discúlpenme la palabra, ustedes saben que yo no soy así, ¿verdad? No, 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 no. Pero, perdón, se me salió, pero la verdad que... No es muy cierto, soy pendejo. Me enoja. No, yo le enojo. Dígame usted, o sea, yo le voy a decir una cosa. La primera vez que yo vine aquí, yo no me andaba escondiendo de usted. Y claro, yo soy penosa con las cámaras, pero si yo miro y usted me está hablando, vaya. ¿Ah, le voy a hablar? Le voy a hablar. Y si usted me está hablando a mí, vaya, le voy a hablar a usted también. Y si usted me dice, vaya, Eddie, mire, le voy a regalar una entrevista, mire, este, dedo de entrevista, yo se la puedo dar con gusto, aunque me dé pena. Exacto. ¿Verdad? Con gusto se la puedo dar. No soy con cero, no soy con cero que le gusta las cámaras. Eso es lo otro, hombre es aburrido. Vale aburrido, ¿cuál es la que no te gusta bailar? Pero te lo estoy diciendo. Entonces pues esto es algo que uno tiene que platicar Porque a mí, ustedes me conocen, a mí me gusta bailar Yo no te quito que bailes Te quito que te atreviste Me gusta estar aquí en la plaza, aquí bailando Aquí con el trincero, con los velitos, con los demás Con el magnate también O sea que si usted se casa con él ¿Usted siempre va a venir a bailar? No, claro, yo siempre Es que eso no quiere decir que voy a estar amarrada No, no es una cárcel matrimonial No quiere decir que voy a estar amarrada Porque hay algunos que Ya cuando la mujer se casa ya no la dejan ni al ir ni a la esquina Y yo no, yo no Obviamente, esté o no esté casada Yo siempre me voy a venir de ruta Siempre Siempre, lo voy a ir con todo Hacer el paso de la garza ¿Cuál es el paso? No, el paso de la garza De la ranita 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 De el pájaro De el pájaro De el pájaro Siempre, pues, o sea ¿Usted va a seguir practicando dos pasos? ¿Esté casada? ¿O no? ¿O no? ¿O no? O sea que el hombre que la quiera tiene que adaptarse a todo eso Una porque, mire, este Estoy joven Y no, como le puedo explicar No voy a vivir de amantilona Tampoco Este, porque, mire, yo, fíjense que yo cuando estuve embarazada de la niña Y cuando, cuando tuve a mi hija Este, la verdad Me la pasé cuidándola y todo Y no me divertí en nada En nada Entonces, ya cuando yo fui más o menos creciendo Ya me divertí un poco Todas las cosas Pero, no entiendo Ahora ya, pero ahora ya la veo más Suelta, ella Sí, allá, ahoritita Más en confianza ¿A dónde le dijo que iba? Pues, al baño, ¿no? Hasta ganas de, no, hasta ganas de ir al baño le dieron Este se asustó, se asustó Bueno, pues, mi lindo ¿Se asustó? Bueno, pues Bueno, pues, Eddie, gracias por esas palabritas Yo me quedo hasta aquí Y algún saludito que quiera mandar al canal de Blanquita La Copa Todo es parte del show Eso Gracias, gracias, Eddie Todo es parte del show Gracias, muchísimas gracias Bendiciones, espero que les guste este video Dejen su like, compartan Y bendiciones Adiós, adiós Bye Nos vemos en el próximo video Bueno, ustedes que van a ver este video, ¿verdad? Así que no olviden dejar su like Así es, agradecerles por todo, por su adjudicio, por estar sin compromiso ¡Adiós! ¡Adiós!